Bueno, y nos toca, volvió, sí, volvió ella, nuestra querida compañera, quien estuvo acá también aguantando los trapos al principio de enero, se tomó sus merecidas vacaciones, y ahora vuelve al ruedo y nos va a contar con quién está y dónde está Lucila, querida, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, compañeres, ¿cómo andan? Bueno, sí, hemos vuelto de las vacaciones, renovada, descansé, muchas gracias, a todos nos hace bien, así que bueno, feliz de estar acá, y feliz de volver, pero volver a un lugar de esparcimiento también, venía escuchando ecos de que se había inaugurado este lugar tan lindo, estoy en el Espacio Modelo, que se inauguró hace cuatro días nada más, el 3 de febrero, aquí en la ciudad de Montevideo, bueno, ya veníamos viniendo a, no sé, eventos, inauguraciones, había habido recitales aquí, pero bueno, finalmente se hicieron tantas pruebas y funcionó siempre también, que se terminó definiendo como este parque techado, como el parque techado más grande del Uruguay, y finalmente va a quedar aquí abierto todos los días para la comunidad, para el barrio, para todos quienes quieran disfrutarlo, para toda la familia, de hasta las 22 horas, de 10 a 22 horas todos los días del año, salvo los feriados nacionales, así que bueno, vamos a chusmear, quisimos venir en nuestro horario para chequear que es exactamente como dicen quienes trabajan aquí, que tienen que lamentablemente decirle a la gente, por favor, hay que retirarse porque la gente lo disfruta desde principio a fin, toda la familia. Para comenzar, vamos a recorrerlo todo, pero primero agradecerle a Javier, que es uno de los empleados de aquí, que nos estuvo contando un poco cómo funciona, y nos habló de cada uno de los espacios, pero así, de primera mano, hablar con la gente del barrio, él se ofreció a hablar porque está como fascinado con su familia de poder contar con este espacio, se llama Leonel y le damos la bienvenida. Leonel, gracias por quedarte este ratito, y bueno, contarme en nombre de toda la comunidad cómo ha recibido el barrio este nuevo parque. Es una maravilla, o sea, el barrio está en movimiento total, pero no solo el barrio, yo tengo comercio acá cerquita, y no te puedo decir lo que hoy vendí, lo que se movió hoy, como hace años no se movía. Estoy al lado de la parada, y la gente que viene, lo que la aprovecha, y la aprovecha ya, bueno, como decías, hacían pruebas, el año pasado los bulices se quedan hasta altas horas de la noche, en invierno, con lluvia, es un lugar seguro, impecable. Ahora está más hermoso con todo el parque y todas las actividades que tiene, que es maravilloso, la verdad. Es una maravilla, no sé, no me queda más que decir. Eso es re importante lo que vos decís, ¿no? Lo que hace mover a los comercios, también cambiar un poco lo que es el tema de la seguridad del barrio, que esté iluminado, bueno, que taquen. Lamentablemente hubo un tiempo que estuvo bastante abandonado. Una zona que además precisa la convivencia, precisa la gente, y la gente lo aprovecha, lo aprovecha al máximo cada vez que... Y bueno, acá, mirá, es un miércoles, es un disparate la cantidad de gente, de los bulices que hay, es impresionante, especialmente en todas las actividades, el volei, bueno, los juegos, el básquet, la canchita de fútbol allá en el espacio campo, los juegos en general. No sé, los niños, esos tienen las vacaciones que no tenían hasta ahora, es impresionante. Y es un cambio, ya te digo, para toda la ciudad, porque vienen gente de todas partes, te das cuenta, y que la gente precisa espacios así, los necesita, y los necesitamos todos, porque son espacios de convivencia, para estar... las cosas de, bueno, cómo está la economía, cómo está la situación, y bueno... Sí, sí, para perder un poco la cabeza y ponerla en esto, yo digo que es como, no sé, una concentración de serotonina, se escuchan los pelotazos, las risas. Un bullicio tremendo. Una linda música. La vecina me decía, pero vaya por ahí, vecina, a una vecina cada dos cuadras, digo, vaya. Y dice, ay, sí, porque pusieron baños químicos. No, qué baños químicos, los baños son de shopping, son fantásticos. Una bacha gigante, son compartidos, pero son hermosos, la verdad, y uno viene a estar acá, además accesible, tengo un amigo que tuvo un ACV, y digo, vení acá, tenés el jardín, hay un jardín, te sentás a tomar mate con tu señora, el baño está súper accesible, y digo, pa, tenés razón, voy a ir, bueno. Y bueno, lo vamos a disfrutar todos, la verdad que es una maravilla. Donel, muchas gracias, y bueno, que siga avanzando tu negocio, y que sigan disfrutando con la familia del parque. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes siempre. Seguimos recorriendo, gracias. Bueno, aquí está Freddy recorriendo. Mientras, les quiero contar que además de lo que vemos, aquí está, bueno, este tipo de juegos, ¿no?, tan modernos, que son como puentes que tienen varias partes. El otro día la veíamos a la compañera Agustina, también en la mañana en Ciudad Viva, que se subió a uno de los toboganes. Recién, este, lo que comentaba Leonel, es que hay un parque, un jardín francés, que es como un lugar donde hay muchas plantas y florcitas, y es un lugar más retirado, en donde la gente puede venir a estudiar, a leer. Lo que tiene esto de bueno es que ahora es verano, ¿no?, pero durante el invierno, con lluvia, uno también puede tener esa sensación de ir a un parque, salir de su lugar de siempre, ¿no?, y sentarse a estudiar en otro lugar, traerse el mate, hay mesas. Va a haber, también me contaba esto Javier, como una especie de plaza de comida que todavía se está armando, ¿no?, es muy incipiente, pero bueno, se está armando. Hay colchonetas, acá ven a los niños tirados en el piso, hay ping-pong. Yo le estaba preguntando, al principio veíamos las canchas de volei, y le preguntaba un poco cómo se organiza eso, como para que sea justo, ¿no?, como que para que cada uno que venga, tenga su tiempo, y no, que se autorregula, ¿no?, que eso también tiene que ver con generar convivencia. Se autorregula, ellos, cada uno va manejando los tiempos, lo que sí, lo que sí, tienen prioridad los federados, ¿no?, si ahí viene un equipo de volei que está federado, pueden tener prioridad, y también están los elementos, hay pelotas, hay paletas de ping-pong, hay pelotitas. Bueno, ahora nos vamos a despedir con esto que también es una novedad, hay una buena cancha de básquet, y está sucediendo, nunca nos perdemos de este evento nosotros, una fecha de la NBA Junior. Así que nos vamos a despedir con unas imágenes de esta fecha que no sé exactamente, perdón que los moleste. ¿Cuáles son los equipos que están compitiendo? Hoy están jugando Utah Jazz y los San Antonio Spurs. ¿Cómo viene la cosa? Y viene mal para San Antonio, están 22 a 2. O sea, viene mal quiere decir ustedes son de San Antonio. Nosotros somos San Antonio y venimos mal, venimos mal. Está bien. Más allá de que hoy tuvieron la fecha acá, ¿qué les pareció el espacio? El espacio está muy lindo, la verdad que está muy lindo. Yo conocí el mercado y ahora lo veo, está bueno, es un espacio lindo. Bueno, muchas gracias. Que remonte, a ver si remonta. Bueno, nada, contarles eso. Y otra cosa que les quería contar es que mañana también se va a estar inaugurando acá, o sea, dentro de esta reestructuración del barrio en general, más allá del espacio modelo, van a inaugurar una placita de estas plazas inclusivas, que hay un montón por la ciudad, pero bueno, una que estaba abandonada, acá una cuadra y media que se va a llamar Parque, ¿cómo era que se decía? Parque Plaza Recreo. No, en esto, están haciendo una reestructuración del barrio completo para que, bueno, se regenere, como nos decía al principio Leonel, todo el barrio, los comercios. Allá se ven también las canchas de skate. Bueno, ahora me estoy viendo yo, no la cancha de skate, pero bueno, hay de todo, vengan a disfrutarlo. Cuatro días nada más y ya es un éxito. Son casi las nueve y media de la noche y está lleno de gente. Muchas gracias por tener este espacio. Y bueno, chicos, chicas, Noe, nos vemos mañana. Beso grande. Divino, Lu, muchísimas gracias. Qué grande, ¿eh? Como decía vos, volvió con todo. ¡Pah! Tremendo. Mucha información. Freddy, también el camarógrafo ahí. Freddy siempre. Tiene imágenes recorriendo todo el lugar. Nuestro querido Spielberg. Ahí va. Freddy dándolo todo siempre. Y... ¡Qué hermoso que se ve! Está divino. A cuidarlo, por favor, a cuidarlo, Monterear. Bien, cambio cultural, a cuidar las cositas. Sí, sí, porque después se roban las pelotas. No, no. No, por favor. Todo para arriba, todo para arriba. Cuiden, cuiden, que está limpito. Que sea para disfrutar. Pará, tía, pará, tía, pará, tía. Se lo recuerda, tía. Pará, pará, pará. Está que estuvo muy bien. Otro que lo está dando...